Para mí la animación es un hecho musical porque estamos hablando de un tiempo, algo que empieza, termina que tiene momentos, matices, tiene colores y la música también Para mí la animación es música Hay una ideología de la infancia y es tener a los chicos en primer plano Cuando somos chicos hay un mundo que no es tan luminoso Está lo bello y está lo salvaje Uno pone la vida en el trabajo Y también están los chicos que pueden decir cosas Dirigía el transito, a las 2 de la tarde ya estaba libre y trabajaba hasta las 8 o 10 de la noche en García Fernández con un uniforme Víctor Iturralde, Víctor Iturralde hacía una cosa extraordinaria Es un personaje, hablaba muy atropelladamente, muy loco Yo quiero la película, quiero como si fueran personas Y con ese corto me fui a Buenos Aires y lo taclé a Caloy, en la puerta del canal Y entonces le dije al negro si quería que armáramos Caloy en su tinta Docente Mario Piazza nos dice Chicos, bueno, si se van a dedicar a la animación tienen que ir a hacer el curso de Brass Yo hacía los cortos publicitarios especialmente aquellos en donde había dibujos animados Llegué a hacer cerca de 300 películas En líneas generales estás disfrutando y no querés hacer otra cosa que lo que estás haciendo Es famosa la anécdota de cuando vino Disney acá que le preguntó a Cristiano y con cuántas personas había hecho las películas Y mi abuelo le dice, ¿con cuánta gente? Yo solo 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 Y Cuando